Yo estoy muy satisfecho primero de que la comisión me haya permitido venir a exponer sobre la experiencia del funcionamiento de un complejo ambiental con un centro de disposición final que está dentro de los parámetros que se exigen internacionalmente respecto del cuidado del medio ambiente y además me dieron la posibilidad de mostrar un video y también de llevar adelante una proyección del futuro para los próximos 20 años para la ciudad de Neuquén y aproximadamente 12 a 13 municipios de Río Negro y de Neuquén que conformamos la gran metrópoli de la confluencia con un problema de que en la medida que uno no haga las cosas se aceleran, se incrementan, se agravan, producen contaminación, degradación del medio ambiente con lo cual nos encontramos muchos lugares donde se deposita la basura el centro de disposición final es la tumba de la basura entonces en muchos lugares no se hacen los tratamientos que corresponden entonces empiezan a existir complejidades que después son difíciles de remediar así que la verdad estoy satisfecho, he encontrado buen clima en los diputados para escuchar y que le va a permitir tener un elemento empírico, una cosa concreta en la cual van a poder trabajar dentro de su comisión de medio ambiente hay intendentes que ya han manifestado en algunos casos voluntad explícita falta en los temas operativos de poder firmar y demás pero el caso de Plotier ya firmó Centenario ya ha conocido el lugar de hecho estamos recibiendo nosotros basura de Centenario, Chipoleti y acá el cortador Bermúdez Hace un par de tesoro, cinco saltos todos esos intendentes ya visitaron el camp y manifestaron su intención de sumarse a un tratamiento metropolitano ¿Te llama la atención la ausencia del gobierno de Neuquén en esto? En realidad me hubiera gustado que hubiera estado de hecho nunca han ido ni siquiera a visitar nuestro complejo ambiental la verdad que yo no sé por qué no lo han hecho me parece que deberían hacerlo casi de oficio pero bueno, nunca se han interesado por ver o capaz que en una de esas lo están monitoreando desde algún satélite mirando a ver cómo funciona es más fácil ir y decir somos los responsables del medio ambiente de la provincia y venimos a ver cómo funciona este complejo ambiental y el centro de disposición final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!